Padres de familia, ¿saben ustedes cuál es el colegio de mayores éxitos en el Perú? Sí, el Colegio Saco Liberos, con su exclusivo sistema helicoidal. Somos el único colegio ganador de medallas de oro, plata y bronce en olimpiadas mundiales de matemática, física, química, biología, ajedrez y vole. Colegio Saco Liberos, reconocidos como la mejor empresa educativa por nueve años consecutivos en el Perú. ¡Matricúrate ya! Docentes altamente calificados y con buen nivel académico. Saco Liberos, el colegio de mayor éxito en el Perú.